Hemos tenido una reunión con los propietarios de Naviera Armas Transmediterránea tras la confirmación de que el pasado jueves ha sido vendida la empresa. Y desde el Gobierno de Canarias queríamos tener esta reunión que era necesaria para trasladar a la soberanía canaria la absoluta tranquilidad de que se van a mantener todas las rutas, todas las líneas entre las islas, también con la península que hasta ahora se venía prestando. Y es más, incluso la presidencia de la nueva empresa va a seguir estando en manos canarias. Por tanto, para nosotros es clave mantener en cualquier venta y compra que se haga de empresas que tienen que ver con el transporte, el que esto lleve consigo el mantenimiento de las actores líneas e incluso si es posible mejorarlas y aumentarlas. Y ese es el compromiso que hoy hemos tenido de la empresa Naviera Armas Transmediterránea.